Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con gracia. Lamento no haber podido subir nuevos videos, lo que pasa es que me he encontrado muy ocupada y el trabajo con Tomaroy pues no es muy fácil hallar tiempo, entonces cada vez se me complica más. Bueno, intentaré subir más videos, solo que se me ha complicado un poquitico subirlos, aparte tuve un problema con mi ordenador y bueno, también todos esos factores. Y en esta oportunidad voy a ascender a Bornistar, me encanta muchísimo sus destrezas, he visto que es muy buena y también me he dado cuenta que me gusta su historia, un poquitico. Entonces, bien, vamos a ver. A ver, creo que me faltan isos. Sí, bien. Bien, ahí está. Esos son los isos que quería. Bien, los de 5.000 son los que son de más ayuda porque te pueden ahorrar mucho más oro. No es que necesite ahorrar oro, pero igual siempre quiero ver lo que me ayude más y que le aporte a mi fondo, tanto sea de oro, insignias, de créditos, de todo lo demás. Entonces, bien, en esta oportunidad vamos a subir la rango 5 y para que me sea un aporte más en la arena de 4 estrencias de los seres básicos que son por los que yo voy. Y bueno, como decía, no he podido hacer el tiempo para hacer los videos porque junto al trabajo, las misiones, la gesta, la guerra, mazmorras. No sé si para vosotros será lo mismo, pero para mí mazmorras no es muy grato, muy agradable porque, bueno, en mi opinión personal, no me gusta a mí depender de nadie. Me gusta hacer a mí las cosas si es que las quiero hacer de un momento a otro. Eso. Rango 5. Si yo no quiero hacer en cierto momento las hago, las hago de una inmediato. No tengo que depender de la hora ni del tiempo de nadie. No me gusta eso porque siento que me limita mi libertad o lo que yo quiera hacer. Entonces, la mazmorra necesito de un compañero y he tenido una experiencia donde un compañero me abandonó en plena mazmorra. Uno, mazmorra, sala 6, sala 2 de la mazmorra 6. Y no fue bonito porque se ve mi mejor equipo y, bueno, eso me enseñó a mí no aceptar mazmorra en el global. Porque hay muchas veces que te pueden fallar y no vas a nada. Bueno, entonces, ¿no? Hay que recurrir a gente conocida, ¿no? Que no te puede fallar o que es tu amigo o que está en la misma alianza. Yo en la alianza le pido a uno o dos que jueguen más mazmorra conmigo, de los conocidos. Y de los otros no porque, bueno, no les tengo mucha confianza. Así que poco a poco, ¿no? Yo no confío así nada más. Aunque recorrí a uno del global porque no encontré compañero una vez. Y, bueno, me tocó confiar a las malas. Y porque también estaba de afán. Quería terminar de inmediato en las mazmorras. Y, bueno, me tocó. Ni modo. Entonces, a ver, eso es lo último que queda para monistar. Va a ser muy buena. Como defensa y como ataque tengo que aprender muchísimo. ¿Cómo usarla? Pues quiere explotar todo su potencial. Bien. Se ve divina con su estresita de R completo. Siempre quise tener rangos 5s hace mucho tiempo. Y cuando, pues, por fin los pude volver a... O eran accesibles de ascender. Es como que quiero tener más de esos. Más, más de esos. Bueno. Y no he hecho más ascenso porque los catalizadores básicos los tengo muy limitados. Ya no tengo gran cantidad desde los últimos ascensos que he hecho. Es mucho más difícil. Bien. Lo voy a dejar por 20 para que quede como si fuera que me salió la duplicada. Ya está. Nadie se enteró. Bueno. Ahí está. Quedo divina. Bien. Ahora. Ahora vamos a probarla en Versus. Me gusta la cantidad de vida, de daño. ¿Sí? Bien. Vamos a probarla en Versus. Y a ver qué tan buena es. Que sé que es más buena de lo que voy a poder explotar su potencial desde ahora. Porque tengo que enterarme bien todo lo que hace de acordar videos. Voy a tratar de indagar sobre eso y entrenar también. Bien. Vamos a ver qué rival me toca en Versus en uno solo. Así que... A ver. Ah, por cierto. Me ha preguntado un suscriptor, me preguntó por mensajería de YouTube, que cuándo voy a hacer el próximo directo. El próximo directo ya se viene, muy prontico. No se preocupen. Lo que pasa es que no he podido hacer el tiempo y aparte los cristales ya los tengo. Lo que estoy haciendo es cerrar un poquitico más para que sea más emocionante el estallido. Para que sean muchas más cositas bonitas y sea mucho más masivo, ¿no? Entonces es lo que busco, ¿no? Y vamos a ver qué tan buena es... No, lo que pueda hasta ahora, desde ahora, ver qué tan buena es Morristar. Lo único que espero es que en junio acabe de inmediato esas mazmorras y una vez que acaben, que sea falta poquito, descansar y decir, o sea, ojalá que no saquen otros eventos de dos, porque no me gusta a mí depender de nadie. Pero bueno, vamos a ver. Bien. Ah, bien. En la copio, bien. En la copio for all. Bien. Ese es, se ha cometido. A veces me suele, a veces no, me pongo nerviosa. Ya sé que muchos de vosotros dirán, mira, eres tan boba porque te pones nerviosa, que ya llevas tiempo jugando. Sí, pero es que antes, antes, Marvel, cuando a la hora de jugar podías golpear así, una, te ibas y una, volvías a atacar. Y el rival se podía descubrir y era más accesible, ¿no? Pero desde que colocaban las maestrías y todo eso, como que ahora se mueve mucho más rápido. Y, pues, no es tan gol como antes, ¿no? Bueno, suele bonito combate. Bien. Ahora voy a, a ver, esperar, pues, a ver, a ascender a otro héroe. Voy a ver cuál, porque tengo catalizadores de clase. Lo que me faltan son los catalizadores básicos. Ese es el único problema, nada más. El único problema son los catalizadores básicos. Porque no los tengo, los compro con gloria, pero solo son dos los que compro por gesta. Pero bueno, poco a poco voy a poder ascender. Bien. Bien, ahora voy a cerrar con la miniatura del perfil de Mornizal. Siempre uso la miniatura de los héroes porque me gusta. Es como su habitación del héroe. Me gusta, sale su habilidad, sus energías y todo. Me gusta. Bien, ahí está. Listo, quedó divina. Gracias por la visita, chicos. Hasta otra oportunidad. Un besate. Grande.